Tengo la clave de la caja fuerte, la clave de la alarma y una copia de la llave. Todo lo tengo, más fácil y imposible. Vamos, de noche, son tres días que van en las costas. Tienes que tratar de escuchar a tal que habla soy yo, escucha este petejo. ¿Cómo andan, vago? ¿Cómo están? Una joya, una joya, loco. Mira, son putas, ¿viste? Obran 40, 50 mil dólares par. No me abres. Yo me encargo de pagarle el seguro. Perfecto. ¿Se la hacía un loco? Se la hacía mal, se la hacía el cargador. ¿Cuánto le sacamos? Y esta le podemos sacar sin lucas. Sin lucas por abajo. Sí, por abajo. Sí, por abajo de las patas. Merca de primera, colombiana. Muchachos, ¿de quién es el lugar? Lo que vos pediste. Probala, tranquilo. Escuchá, escuchá, ¿sabés quién es el lobo? ¿Lo conocés el lobo? Bueno, vos lo vas a conocer. ¿Eh? Bueno, ¿sabés con quién, con quién? ¿Cómo? Callate la boca, callate la boca. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? ¿Pero no me entendés como yo te digo? No vas a pagar, hija de puta. Ahora te lo vas a pagar. ¡Ahora te vas a pagar! 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 ¿Quiénes te matan la boca, tus cinco hijos, tus mujeres? Eso, que no tiene precio eso. Yo te voy a dar seguridad y protección. No te va a pasar nada. ¡Ahora te vas a pagar! Bueno, mira, te aguanto hasta pasado mañana, eh. Hasta pasado mañana, si no vas a tener problemas. Ya te vas a traer ahí, está mejor para los huevos, loco. Estás desesperado, desesperado, desesperado. ¡Uno, dos, tres! ¡Habla! Ya ves con quién te metiste, hijo de puta. ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! Me hacés calentarte, ya tenés que matarlo, ya tenés matarte, pelotudo. ¡No me voy a salir, no me voy a salir! ¡Vos sabés quién soy yo! Ah, bueno. Mira, mira lo que es esto, mira. Mira, mira, mira. Alta calidad. Es la calidad de este, chabón. Estos son los billetes, ¿no? ¿No quisiste? Te agarré uno yo para probar ahí. ¿Querés tomar? ¡No! ¡Alguien entré! ¡No! Se te va a complicar. Te dije que no. No hay más plata para eso. ¡Ojo, ojo! Mucho ojo. Te vamos a estar mirando. Porque si no, sos boleta, plaquito. Te cagaste a mí. Te hablás de que nos cagaste, hijo de mí. No, no hice nada. No, no hice nada. No.